Oye bicho, ¿te animas a participar en un reto de lectura? Depende, ¿cómo es? Deben leer 10 libros en un mes, pero no cualquier libro Tienen que ser 2 clásicos, un juvenil, un libro cuya portada tenga un río Un libro escrito por una autora americana cuyos abuelos sean croatas Anda, vete a la... Hola a todos, en el libro fue les saluda su pelado, su latina y su favorito Les saluda su amigo, el bicho Y hoy les quiero hablar acerca de un tema Acerca de los retos de lectura Y de por qué no me animo a participar en ninguno de ellos Para quien nunca ha escuchado hablar acerca de los retos de lectura en Booktube ¿Dónde has vivido, brother? ¿Debajo una roca? Hasta donde he visto y por lo general consta de leer una cantidad de libros En algunos casos con una característica determinada en un tiempo X Y sí, tienen bastante acogida dentro de la comunidad de Booktube Pero yo, que soy un guafiesta, nunca me he animado a participar en ninguno de ellos Y no solamente porque soy un viejo amargado Y está bien, o sea, puede ser algo divertido Puede darle vida al plan lector de cada uno Pero como que no siento que sea algo para mí Mis lecturas se mueven por cómo me siento en ese momento No me gusta estar atado a una secuencia impuesta por algo externo Y es por eso que tampoco funciono muy bien en los clubs de lectura Donde en realidad pueden proponer un libro Pero que me anime a leer ese libro ya es otra historia Y como que siento cada lectura, cada libro al que me acerco Como algo un poco más privado, ¿no? Como una decisión muchísimo más privada Sé que me voy a estresar si lo que voy a leer dentro de un mes depende de un reto O depende de cumplir un reto Sé que voy a ofender con lo que voy a decir ahora, pero no me importa Me ha parecido sumamente ridículo, ridículo Escuchar a una booktuber en un video, no me acuerdo de qué cosa era Sacar un libro y decir Este libro lo compré porque para un booktag necesitaba un libro que empezara con Z Pero todavía no lo he leído O sea que su compra no ha sido determinada por su gusto Si no por un reto, por un tag, por... Reto Bien, ¿ah? Sé que existen retos y retos, pero hasta ahora no me llama la atención ninguno Salvo que sea una cuestión anual donde es más fácil como que mover tus tiempos Como por ejemplo, no sé, pues comprometerme ese año a leer a cinco autores peruanos O de tu país, no sé, como que es un poco más manejable que lo otro que es un periodo de tiempo muchísimo menor, ¿no? Y bueno amigos, eso sería todo por hoy Muchísimas gracias por ver Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete Comparte este video, dale like, dale dislike Comenta en la caja de los comentarios Y nos vemos a un próximo video Este Latin Asian Les saluda y les desea una buena semana Chao Salvo que sea una cuestión anal Anal Ahí tiene su helado, su helado